Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al sexto webinar que realizamos desde Can Calderón, donde en esta ocasión hablaremos sobre la guía de medidas de ocupación para personas asalariadas en situación de paro. Esta guía está dentro del marco del proyecto Amlasti, que es Més Fácil, que se realiza desde el Departamento de Formación y Ocupación de Can Calderón. En esta ocasión, la ponencia la van a realizar dos compañeras, que son Jessica Ruiz y Maika Roldán. Esta sesión va dirigida a personas que están en situación de paro o asalariadas y todas las medidas que han ido surgiendo a raíz del COVID-19. En anteriores webinars se mencionó esta guía y, dada la importancia que tiene, hemos considerado la necesidad de poder explicarlo a toda la ciudadanía para que no quede ningún punto por entender. Por eso lo explicamos en esta ocasión. Recordamos también que Can Calderón cada semana realiza webinars. El mes pasado hicimos un bloque de cinco webinars. En el mes de junio vamos a realizar otros cinco webinars, que al final de la sesión os mencionaré las tipologías y los títulos para los que os queráis inscribir. Siempre son talleres dirigidos a temas laborales, a temas de las tecnologías, siempre para daros herramientas online y facilitar y mejorar vuestras competencias digitales. Antes de empezar, damos la bienvenida a la Tenente de Alcalde de Servicio de Formación y Ocupación, la señora Calma Jimeno, que nuevamente nos viene a acompañar. Hola, buenos días a todas y a todos los que estáis apuntados en este webinar. La verdad es que es un honor estar aquí presentando las compañeras de Can Calderón. La verdad es que están haciendo un trabajo excelente desde casa, como no puede ser de otra manera en estos momentos. Yo creo que es importante el tema de la formación a distancia, porque nos marca una manera de trabajar que realmente si no hubiera sido así hubiéramos tenido bastante más complejidad en la hora de tener abiertas las empresas. O sea, trabajar desde casa ha sido fundamental. Y como bien decía Cristina, es evidente que el mes pasado se han hecho unas formaciones muy adecuadas a las necesidades más básicas. Pero sí que vamos creciendo y con esta guía, sobre todo, yo creo que puede despejar muy mucho todas aquellas necesidades que podéis llegar a tener. Yo creo que aquí se demostrará ahora cuando vayan explicando todas las necesidades que podríais en un momento tener ahora si estáis en paro o queréis de alguna manera o tenéis una empresa o cualquier tipo de negocio, se os despejará seguramente. Y de todas maneras, si no es así, si veis que por lo que sea no habéis captado alguna cosa de las que necesitáis, ellas están siempre ahí delante del cañón y preparándose para poder explicar a todo el mundo qué es lo que necesitan hacer para poder mejorar su vida. Muchas gracias a todos, que sea muy buena esta formación que os firma muy mucho y muchas gracias a todos por asistir. Un beso virtual para todos y todas. Muy bien, pues antes de comenzar os vamos a dar unas pequeñas indicaciones para interactuar con el Webinar. Tanto si accedéis con la tablet, móvil como con ordenador os saldrán una serie de iconos y hay un botón que es un botón negro con tres puntitos verticales. Si le clicáis os abrirá un desplegable y en la parte de arriba sale preguntas y respuestas. Este es el acceso al chat, con lo cual durante la sesión si tenéis alguna duda lo podéis ir indicando a través de este botón azul y nosotros al final de la sesión recogeremos algunas de las preguntas. El puesto de preguntas se responderán bien individualmente o según el tipo de preguntas, si es más técnica, pues se derivará al departamento correspondiente. También con el objetivo de que no haya interferencias os indicamos que vuestros micros no están activados y vuestras cámaras tampoco, con lo cual no os preocupéis, solamente nos veréis a las personas que hablamos. Es una forma de funcionar mucho mejor con este sistema. También indicaros que la sesión va a ser grabada, con lo cual si hay alguna parte que no se os ve bien o necesitáis verlo nuevamente, en unos días se colgará en la web y en YouTube. Facilitaremos también el acceso, tardará unos días. Por último, también informaros que al final de la sesión hay un cuestionario que sí que nos interesaría y agradeceríamos muchísimo que nos rellenaréis, porque todo esto nos ayuda a saber qué necesidades tenéis, si os gusta lo que hacemos, cómo lo hacemos, si alguna cosa podemos cambiar. Al fin y al cabo, pues esto es para vosotros y por eso nos interesa muchísimo vuestra información. Y ahora sí, vamos a empezar con la sesión. Va a empezar mi compañera Maika Roldán, por la primera parte de la guía de medidas. Muy bien, adelante Maika. Gracias, gracias. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se han insisto a este webinar. Lo primero de todo, lo que vamos a hacer es explicaros qué veremos en este webinar. Este webinar está dedicado a conocer en detalle esta guía de medidas de empleo que el Ayuntamiento de Viladecans pone a disposición de todos los ciudadanos, ciudadanas, personas afectadas, en mayor o menor medida, etcétera. Y sobre todo va dirigido a todo el tema de materia de empleo y materia formativa y temas formativos y sobre todo en este periodo excepcional a causa de, como ya sabéis, el coronavirus, ¿no? El coronavirus 19. Bueno, entonces, más que nada, para establecer un orden, lo que quiero comentaros es el índice que vamos a seguir. Primero de todo, bueno, vamos a explicar qué es la guía, para qué sirve, a quién está dirigida, cómo puedo acceder a ella, dónde la encuentro, dónde está, las características principales y el contenido de la guía. Bien, si seguimos adelante, vale, sobre todo deciros que, a ver, hemos elaborado esta guía con el objetivo de dar respuesta a todas las personas asalariadas en situación de paro, con una formación en ese momento en curso. Muchas son las personas que nos han planteado sus dudas, sus consultas en relación a todos estos temas. Entonces, la guía nace, sobre todo, pues de estas principales preocupaciones que nos habéis trasladado desde que comenzó este periodo. Lo que hemos intentado hacer con esta guía, sobre todo, es concentrar toda la información, todas las medidas que han salido, decretos, leyes, normas, etcétera. Sí que encontramos mucha información por internet, pero lo que hemos intentado es concentrarla toda en esta guía para que os pueda resultar mucho más fácil hacer una búsqueda de aquellas preocupaciones principales que tengáis y, seguramente, pues aquí lo podéis encontrar. ¿De acuerdo? Sobre todo, bueno, son afectaciones a niveles, pues como hemos comentado, de materia de empleo y de formación. Bien, ¿cómo podemos acceder? Bueno, pues muy fácil. Os tenéis que dirigir a la página web del Ayuntamiento de Viladecans, www.viladecans.cat, y seguid Malteo Custat o seguimos a tu lado. Podéis acceder, tanto la guía en catalán y también la tenéis en castellano, pues como sea más fácil. ¿De acuerdo? Si lo veis aquí, en la parte arriba de todo, en la parte derecha, veis que tenéis catalán y castellano. ¿De acuerdo? Aquí podéis cambiar el idioma. Vale. En la página web os encontraréis diferentes guías también, que son las que hemos ido sacando desde el Ayuntamiento de Viladecans. En primer lugar, tenéis la guía de ayudas a empresas, ¿de acuerdo? Sobre todo, pues guía de medidas económicas muy orientados al tema de empresa y, seguidamente, la guía de mesuras de ocupación, la guía de medidas de empleo, que es la que nos ocupa ahora mismo. ¿De acuerdo? También podéis encontrar una guía de formación online para comercio. Muy bien, avanzamos y os explicamos ahora un poquito las características principales. Es una guía larga, como no puede ser de otra manera, densa, con mucho contenido y os queremos explicar también las características principales. Primero de todo, importantísimo, la actualización de esta guía se hace de forma semanal, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues ya conocéis, habéis visto durante todo este periodo, pues los cambios que han habido en materia de ocupación, en materia de formación, de nuevas leyes, de nuevas normativas, etc. Entonces, es importante esta actualización semanal porque quizás, pues bueno, lo que era ayer ya hoy no es, o quizás hay medidas que ya están fuera de plazo, etc. Con lo cual, pues la actualización se hace de forma semanal. ¿Qué más os encontraréis? Es una guía interactiva, tendréis muchos enlaces donde os llevarán a ampliar la información. ¿De acuerdo? Es muy importante que toda esta información que se recoge en esta guía proviene de fuentes oficiales, como puede ser el BOE, como puede ser el DOC, etc. Siempre nos remitimos a la fuente oficial. Es muy importante porque es verdad que por internet podemos encontrar mucha información, a veces fuentes que nos pueden confundir más que otra cosa. Por lo cual, nos remitimos siempre a esas fuentes oficiales. En cada apartado también os encontraréis un apartado de FAQs. Esto es unas preguntas y respuestas más o menos cortas. A lo mejor no os interesa leeros toda la guía, pero si tenéis una pregunta muy concreta, bueno, pues aquí seguramente la encontraréis y además tenéis también la respuesta que va asociada a esa pregunta. Siempre de forma general, es verdad que habrán casos muy particulares y entonces esto a nosotros se nos escapa un poco. Pero de forma general podéis encontrar preguntas y respuestas. Y muy fácil también, todas las novedades publicadas las podéis identificar en el índice porque todos llevan este icono que tenéis aquí, donde pone novedades. Así las podéis identificar. Son los cambios que han habido. El contenido de la guía, os voy a explicar cómo está estructurada. Hay varios apartados, ya los leéis aquí, pero básicamente encontramos dos grandes bloques. Los tres primeros, si veis medidas laborales, protección del empleo, prestaciones. Este es un bloque muy, muy dedicado a todo el tema de prestaciones, por ejemplo, por desempleo, de ayudas, de subsidios, de cómo nos protegemos del empleo, todas las medidas que han salido y que los gobiernos, diferentes administraciones han llevado a cabo. Y las medidas laborales, aquellas medidas que durante este periodo se han adaptado de forma extraordinaria. Este sería un primer bloque y el segundo bloque, lo veis, es búsqueda de empleo y formación para la ocupación. Está dedicado a todo el tema de recerca de feina, iniciativas que también ha puesto Can Calderón, pues de nuevos puestos de trabajo, nuevos procesos de selección, etc. Y un apartado también muy amplio de formación para que todas aquellas personas que a lo mejor teníais una formación en curso o una prevista de empezar, etc. Bueno, pues aquí también nos vamos a dar toda la información y también de iniciativas que Can Calderón está llevando a cabo. Luego os encontraréis al final de todo un anexo. Muy bien, pues si os parece empezamos con las medidas laborales, que es el primer apartado. Muy bien, dentro de estas medidas laborales nos encontramos con un subapartado que se llama medidas de organización, conciliación y protección de la salud. Vale, principalmente aquí lo que os vais a encontrar son todas aquellas medidas que hacen referencia, por ejemplo, pues a la flexibilización de las jornadas. Pues por ejemplo, aquellas personas que a lo mejor han cambiado el horario o lo han hecho intensivo o han hecho una reducción de jornada, por ejemplo. También, pues muchas personas, muchos de nosotros nos hemos acogido al teletrabajo. Bueno, pues aquí también podéis encontrar un poco aspectos relacionados con todo el tema del teletrabajo. También, preocupación de personas que a lo mejor tienen que cuidar o de menores o bien de personas dependientes y no saben muy bien si tienen que trabajar, cómo lo concilian. Bueno, pues aquí también podéis encontrar toda la información y también, muy importante, las medidas a adoptar en materia de seguridad y salud y protección en el trabajo, sobre todo, pues todas las medidas tan importantes que tenemos que adoptar ahora por el COVID. Bien, encontramos otro apartado dentro de medidas laborales que se llama permiso retribuido recuperable. Este permiso se aprobó en un momento dado, recordad que más o menos que para unas fechas de Semana Santa, donde el pico de contagios parecía, pues que era muy, muy alto, y donde se, de alguna manera, se intentaba evitar los desplazamientos. Seguramente, pues algunas empresas se han acogido a esta medida y los trabajadores y trabajadoras, pues tenían que recuperar, dijéramos, de alguna manera, esos días de no asistencia al trabajo. ¿Vale? Seguramente esto ya lo habéis negociado con vuestra empresa, ¿vale? Y, bueno, sabéis que también está regulado y hay una normativa. Si os quedan dudas, bueno, pues los remitimos a la guía para que lo podáis mirar todo, si os queda algún pleco un poco por aclarar. Vale. Otro de los apartados que nos ha parecido también muy importante son, está dirigido básicamente a aquellas personas extranjeras o inmigradas, inmigrantes, que, bueno, pues a lo mejor justo en este periodo tenían algún proceso, un trámite de residencia, del permiso de trabajo, de, no sé, darse de alta de empleo, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los trámites de extranjería. Bueno, pues hemos hecho también un apartado dirigido a estas personas de las medidas también y de cómo se ha puesto en marcha, sobre todo de forma telemática, estos trámites, que muchos de ellos, pues a lo mejor no se podía hacer esperar, ¿no? Con lo cual, pues aquí también podéis encontrar toda esta información. Vale. El segundo apartado de este bloque es el que está dirigido a protección del empleo. Muy bien. Dentro de la protección del empleo nos encontramos con un apartado que habla de despidos, de la prohibición de despidos. El Gobierno sacó un decreto ley donde decía que los despidos quedaban prohibidos. Es verdad que en según qué casos, no es que toda clase de despidos han quedado ya prohibidos, no es así. Hay una vigencia por diversas causas, determinadas causas, donde el contrato se puede extinguir, siempre dentro de la normativa laboral, por supuesto. Pero sí, por mi carácter extraordinario, se crearon algunas medidas que sí que prohibían estos despidos, ¿de acuerdo? Durante este periodo. Vale. Pues cualquier duda, cualquier consulta que os quede, si hay algo que no tenéis claro, aquí os daremos toda la información. Aquí podéis encontrar la información. Bien. Hay otro apartado, como no puede ser de otra manera, lamentablemente hablamos de los ERTEs, de los expedientes de regulación temporal de empleo. Bueno, ya sabemos un poco en qué consiste los ERTEs. Sobre todo, es muy importante deciros que, aquellas personas que estén en esta situación, el puesto de trabajo se mantiene. Esto fue una medida para evitar, precisamente, los despidos. La característica principal es que el contrato queda temporalmente suspendido, ¿de acuerdo? Mientras, por supuesto, dura el estado de alarma o la empresa, el plazo que haya determinado. Es verdad que dentro de los ERTEs hay diferentes tipos de suspensión. Puede ser, por ejemplo, total o parcial de la plantilla. También puede ser una suspensión en reducción de jornada, por ejemplo, de horario, etcétera. Todas las personas afectadas por ERTO tienen derecho a un reconocimiento de prestación por desempleo. Y también es importante deciros que ese periodo en el que se está cobrando esa prestación queda parado. Dijéramos que no consume del periodo máximo de prestación legalmente establecido. Toda la información de los ERTEs la encontraréis aquí. Bien, siguiente apartado es el de prestaciones. En el apartado de prestaciones, el primer subapartado que teníamos, que os vais a encontrar, es el de solicitud como demandante de empleo. Es verdad que, como todo esto fue de un día para otro, nos pilló a lo mejor con trámites en medio, con trámites pendientes. Estamos acostumbrados, pues, por ejemplo, a ir a las oficinas de trabajo para hacer los trámites, pues, como el alta, el alta como demandante de empleo, la renovación también, por ejemplo, aquello de sellar, ¿vale? La solicitar algún tipo de prestación, prorrogar algún subsidio que ya estaba en marcha, por ejemplo. Entonces, todos estos trámites que normalmente se acostumbran a hacer de forma presencial en la oficina de trabajo, quedaron suspendidos de forma presencial y se llevó a cabo, pues, todo un despliegue un poco de habilitación, de formularios, de teléfonos de atención, de correos, de otras vías de información para atender a todas estas necesidades. Aquí, en este apartado, pues, encontraréis precisamente esos links, esos enlaces, principalmente todo lo que tiene que ver con altas de empleo, perdón, altas de demandante de empleo, etcétera, es el software, el Servicio de Ocupación de Cataluña. Pues, aquí os remitiremos precisamente a unos enlaces donde encontraréis para cada trámite una vía de información, tanto que sea teléfono, correo, etcétera, para poder dirigiros y consultarlo. Vale. Prestación de desempleo, ¿de acuerdo? Todo lo que hablamos de prestación, que sea por desempleo, el que se ocupa, la competencia, es el Servicio de Empleo Público Estatal, ¿de acuerdo? Tanto la gestión como la tramitación y la aprobación de estos, o de negación, de estos, de prestaciones por desempleo y de algunos otros subsidios, pertenecen al SEPE. Hay otros que pertenecen al Servicio de Ocupación de Cataluña. Ya sabéis, todas las personas afectadas por ERTE, que vosotros no habéis tenido que hacer ningún tipo de trámite, seguramente habéis pasado vuestros datos, etcétera, a la empresa. Y es la empresa la que se ha encargado de hacer todo el trámite para incluiros en ese ERTE y que podáis, bueno, pues cobrar la prestación. Es verdad, y también pues tenemos constancia, y así nos lo habéis hecho saber también, que se están produciendo, bueno, por retrasos en este pago de prestaciones. Es verdad que a lo mejor, pues desde marzo hay trabajadores y trabajadoras, tenemos plena constancia que la empresa, pues en un momento dado, suspendió el contrato, dijéramos, temporalmente, y todavía están pendientes de prestación. Bueno, tengo que deciros que en este caso es el SEPE quien es el responsable de toda esta gestión, de todo este trámite. Tenéis que dirigiros ahí. El SEPE sí que es verdad que ha puesto a disposición diferentes vías, diferentes correos electrónicos, teléfonos. A veces está muy saturado, lo entendemos, pero es el SEPE el que pone a disposición todos estos canales y es para consultar vuestro expediente y es ahí donde os tenéis que dirigir. Dentro de prestaciones también nos vamos a encontrar otro subapartado, que se trata de unos subsidios de carácter extraordinario, sobre todo para dos colectivos o personas que están en dos situaciones concretas. Unas son todas las personas trabajadores del hogar y las personas trabajadoras temporales que han sido despedidas en este periodo. Estas subvenciones, la norma, fue pensada para una medida económica para hacer frente, sobre todo, a la crisis y a las personas con menos recursos económicos, tienen un carácter extraordinario, quiere decir que esto no es para siempre, sino que es durante un periodo determinado, mientras dure esta situación en principio y también deciros que se tienen que cumplir unos requisitos concretos, ¿de acuerdo? También tenéis que mirar si hay incompatibilidad con otras ayudas que a lo mejor estáis recibiendo. Todo esto lo podéis consultar en este apartado si así os interesa. Vale. Como último apartado, dentro de las prestaciones, hablamos de la renta garantida de ciudadanía. Es una prestación social, su naturaleza es económica y la perfección es periódica, ¿de acuerdo? Esta renta garantida, sobre todo, la pueden solicitar aquellas personas que no disponen de estos recursos económicos, llegan a un umbral determinado, tienen que cumplir también una serie de requisitos y, por ejemplo, este tipo de prestación sí que la gestiona desde la Generalitat y tenéis, por ejemplo, aquí una página web donde tenéis toda la información y también tenéis teléfono habilitado para este tipo. Es importante deciros, dentro del tema de prestación, vamos un poquito, nada más un simple apunte, como muchos de vosotros sabréis, de vosotros y de vosotras, ya se ha puesto en marcha la renta mínima vital. Entonces, bueno, hasta que no tengamos toda la información, sobre todo fiable, aquellas fuentes de información fiables, actualizaremos la guía, por supuesto, con esta nueva prestación. Sabemos que se podrá solicitar a partir del 15 de junio. En la próxima actualización intentaremos que quede perfectamente explicada toda esta prestación, la información del trámite, qué requisitos, dónde se podrá solicitar, etcétera, etcétera. Muy bien, pues hasta aquí el primer bloque que me tocaba explicar. Ahora dejo a mi compañera Jéssica que os explicará todo lo relativo a lo relacionado con la búsqueda de empleo y con toda la formación también para la ocupación, para el empleo. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y adelante, Jéssica. Muchísimas gracias, Maika. Buenos días a todos y a todas. Como decía Maika, me voy a dedicar a explicaros la última parte de la guía, que está más relacionada con la búsqueda de trabajo y, por otro lado, con toda la formación ocupacional. Además del último punto, que es el punto donde se explican un poco los anexos que se han añadido a esta guía. En el primer punto de la búsqueda de trabajo, básicamente este punto lo que pretende ofrecer es información sobre si en la actual situación de emergencia sanitaria han surgido algunas oportunidades de ocupación o en qué situación exactamente nos encontramos, dado esta situación excepcional, qué cambios han habido en la demanda de ocupación. Lo que se ha observado es que en este periodo se han generado oportunidades en el sector, es decir, han aumentado las demandas de ocupación en lo que es el sector sanitario y en lo que es el sector agrario. En este sentido, se han creado nuevas bolsas de trabajo para poder dar respuesta a esta demanda. Por otro lado, también se han establecido algunas autorizaciones y medidas especiales para personas extranjeras y tenemos que decir que la guía también hace mención de que desde el Ayuntamiento de Viladecán se ha creado un servicio especial para poder agilizar la intermediación y favorecer la colocación entre la ciudadanía local, intentando dar respuesta a este aumento de las demandas que decíamos en el sector sanitario y en el sector agrario. Como os comentaba, bolsas de trabajo extraordinarias con motivo de la COVID. Claro, al encontrarnos que hay una demanda de personas sanitarias que se piden en residencias y demás, hay diferentes entidades y diferentes asociaciones que abren bolsas de trabajo. Toda esta información la tenemos contemplada en la guía, así que aquí os hacemos un resumen para que sepáis que podéis acceder a ella. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Viladecán, como os comentaba, se ha abierto una bolsa de trabajo para personal de auxiliares de geriatría, de clínica, personales de limpieza y cocina para residencias de personas mayores. Si entramos en la guía, accederemos al link o el correo electrónico donde nosotros nos podemos apuntar a esa bolsa de empleo. Os comentamos también, y en la guía también sale, que la Asociación Catalana de Recursos Asistenciales, ACRA, también creó una bolsa de trabajo para conseguir personal para residencias, pues auxiliares de geriatría, limpieza, personal de refuerzo. Por su lado, el Servicio de Ocupación de Cataluña, también creó una propia bolsa de empleo para conseguir personal sanitario y auxiliar, tanto para centros asistenciales públicos como privados. El Instituto Catalán de la Salud, ELICS, también creó su propia bolsa para poder conseguir, pues necesitaban en ese momento personal de soporte administrativo y celadores, por ejemplo. Y por su lado también, la Generalitat de Cataluña, pues creó una bolsa para poder conseguir diferentes perfiles relacionados con las necesidades de la COVID-19. Personal sanitario extranjero. En esta situación también ha habido un cambio a la hora de tramitar autorizaciones de personas que tenían nacionalidad extracomunitaria. En este caso, si eran personas que fueran personal médico o de enfermería, y dada la necesidad que actualmente se planteaba aquí en nuestro país, pues se han cambiado un poco la manera de tramitar estas autorizaciones. Toda esta información sobre este tipo de trámites se encuentra recogida en esta guía y también sobre el procedimiento para hacer esta petición, que se hace a través de la sede electrónica de la Generalitat. En la guía también encontraréis los enlaces para hacer esta petición, como os comentaba, y además toda la información para poder continuar con este procedimiento. Por otro lado, como os comentaba anteriormente, también hay un aumento de la demanda en el sector agrario. El Gobierno español anunció medidas de flexibilización del trabajo agrario que están vigentes hasta el 30 de junio. Pues especificó los requisitos que se tienen que cumplir para ser personas beneficiarias. Por ejemplo, pues que tenemos que estar en situación de paro, tenemos que haber vivido un cese de actividad y tenemos que tener un domicilio que esté cercano al lugar donde vamos a realizar estas tareas de recogida. En la guía también encontraréis información sobre cómo realizar las inscripciones en la bolsa de trabajo del SOC para la campaña Fruita 2020. Os quiero enseñar también, como os he comentado, que a través del Ayuntamiento de Viladecán se crean estas dos bolsas de trabajo, o bolsas de trabajo, esas facilidades de intermediación para poder dar respuesta tanto a las ofertas de geriatría como a las ofertas de la fruta. También en la web del Ayuntamiento encontraréis vosotros todos los links para poder acceder a ello. Bueno, si nos vamos a la parte donde pone oportunidades de ocupación y formación, encontramos un poquito más abajo que tenemos bolsa de trabajo en las residencias, como os comentaba, creada por el Ayuntamiento de Viladecán, donde nos muestra los requisitos, cómo acceder a la bolsa y el funcionamiento, y lo que os decíamos de la campaña agraria del 2020, también aquí en Madrid, dos requisitos, bolsa de trabajo y funcionamiento. Perfecto. Aparte de las ofertas de trabajo que se han generado a causa de este aumento de la demanda de ocupación, también, como sabéis, pues desde el servicio de ocupación se continúa trabajando de forma telemática para poder ayudar a la ciudadanía en el proceso de búsqueda de trabajo. De esta manera continúan activas las ofertas a través de la página de la web de la Xaxaxaloc, de la Diputación de Barcelona. Aquí aprovecho para comentaros que hace dos semanas se hizo un webinar sobre la Xaxaxaloc, donde también mi compañera Maika explicaba cómo darse de alta, cómo poder introducir nuestros cambios en el currículum para tenerlo actualizado, cómo registrarnos en las ofertas. Toda esta información, como sabéis, estará recogida en las grabaciones de los webinars, que luego os digo también dónde podéis acceder para poderlas ver. En este caso, estas ofertas a través de la Xaxaxaloc continúan vigentes y evidentemente se pueden seguir utilizando. Y podemos continuar también realizando la inscripción a la bolsa de trabajo del servicio QPAT, o bien para hacer la inscripción o bien para actualizar nuestro perfil con las últimas datos que hemos obtenido. En la guía también encontraréis un teléfono y un correo electrónico para poder realizar estas gestiones. Por otro lado, comentaros que como el centro municipal Can Calderón actualmente, como sabéis, está cerrado al público, continúa aún así ofreciendo un asesoramiento y un acompañamiento personalizado de manera online. En este sentido, para poder seguir ofreciendo a aquellas personas que más lo necesitan un acompañamiento más personalizado, se ha creado un servicio de orientación laboral online que se llama Continúe Malte el Custat Solo No. Este servicio lo que ofrece es una atención individualizada, es una atención online, dada la situación en la que nos encontramos, pero trabaja aspectos relacionados con la búsqueda de empleo, la creación del currículum vitae, prepararnos una entrevista de trabajo, qué herramientas yo tengo o qué recursos tengo para poder mejorar mi perfil de cara a poderme presentar a una empresa, mi perfil tanto personal como profesional. En este sentido, es un acompañamiento muy personalizado y, por tanto, muy individualizado para poder mejorar estos aspectos. Este servicio está vigente actualmente y tenéis también, tanto en la guía como aquí os hemos dejado, recogido un poco el teléfono y el mail de contacto para poder acceder si fuera de interés. Esta es la parte de búsqueda de empleo. Otra parte importante que se recoge en la guía también es la relacionada con todo el tema de la formación para la ocupación. Aquí aprovecho para enseñaros, en la parte de la guía, como comentaba mi compañera Maica, que estaban con este icono de aquí, se muestran las novedades que aparecen en la guía. Como os ha comentado ella, cada semana se actualiza la guía con las novedades que vamos recogiendo. De cara a que sea más fácil la identificación de estas novedades para las personas que van revisando semanalmente esta guía, se marca en el índice con este logo que pone novedades. De tal manera que así sabemos que en este apartado hay información actualizada al respecto. Formación para la ocupación. En Can Calderón hemos realizado y hemos estado realizando, como siempre, formación ocupacional y otro tipo de formación presencial. Además de formación online que se estaba llevando a cabo, por ejemplo, en el aula oberta o en el aula mentor, también siempre se ha realizado formación presencial. El 13 de marzo salió la resolución, esta que os comento aquí, publicada por el Survey Public de Ocupación de la Generalitat de Cataluña, donde nos indicaba que quedaban suspendidas las actividades grupales y formativas presenciales en los centros y entidades de formación que ejecutan programas y servicios en el ámbito de la formación profesional para la ocupación. Esto nos afectaba totalmente a nosotros como centro de promoción económica, por tanto, el 13 de marzo Can Calderón tuvo que suspender todos los cursos y acciones presenciales de formación y ocupación. En la guía se recogen información que puede ser de interés, tanto para las personas que participan en una acción formativa y han visto, por tanto, paralizada la formación que estaban llevando a cabo, como para empresas que también participaban en proyectos acogiendo a personal en prácticas o tal vez a personas contratadas. En este caso, la guía divide la información por programas, para que también nos sea más fácil a nosotros identificar dónde puede estar la información que nos puede ser de utilidad. En el caso de si participas en una acción formativa, empezamos con el programa de formación e inserción por los PFEIs. Los PFEIs es un programa, ya lo explicaremos un poquito más adelante, que va dirigido a personas jóvenes que no tienen titulación. En este caso, en la guía se indica que la Generalitat ha facilitado a todo el alumnado de los PFEIs diferentes herramientas para poder trabajar online y que además, cada tutor o tutora y profesor van poniendo también recursos que tienen disponibles para poder realizar esta formación online. En la guía se informa de que el 14 de abril se reiniciaron los cursos que se hacían de manera presencial, pasaron a realizarse de manera online y que tanto el equipo de tutores de los PFEIs de Can Calderón como los profesores, en este caso también, están dando siempre soporte telemático al alumnado participante de los PFEIs. Como novedad, si veis en el índice nos indicaba, si vuelvo un poquito para atrás, aquí en el índice que veis que había una novedad, en este caso la novedad, aquí indica que existe la información sobre el nuevo terminio para poder hacer la inscripción a las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio. También comentaros que las técnicas que gestionan todo el programa de formación e inserción trabajan y preparan como nuevas herramientas y materiales para que sea mucho más fácil que los jóvenes puedan continuar con este tipo de información. En este caso han creado unos vídeos para que los jóvenes puedan hacer esta preinscripción a la prueba de acceso a los ciclos formativos y que puedan seguir estos pasos con mucha más facilidad. En cuanto a las enseñanzas profesionalizadoras, si sois alumnos que, por ejemplo, estáis realizando una formación en centros de trabajo, en la guía os indica que están suspendidas las prácticas en las empresas. Si, por el contrario, sois alumnos que a lo mejor estáis haciendo algún tipo de modalidad de formación profesional dual, también en la guía se nos indica que las prácticas en empresas están sujetas a las instrucciones que ya determinen las propias empresas o la autoridad laboral competente. Aquí encontráis esta información. Por otro lado, también hay un apartado para aquellos participantes que forman parte del programa 30+. En este caso, el programa 30+, va dirigido a personas que son mayores de 30 años y combinan un contrato de trabajo con una formación obligatoria. La guía nos indica que esta formación actualmente obligatoria para aquellas personas que forman parte ya de este programa 30+, que continúan suspendidas temporalmente. Y, por otro lado, las tutorías, tanto las tutorías como atenciones y dudas que puedan ir surgiendo, continúan realizándose de manera online a través del correo electrónico o el teléfono. En la guía también encontráis los datos de contacto para, si os encontráis en esta situación, poder contactar fácilmente con las técnicas referentes. Por otro lado, el programa de formación de oferta en áreas prioritarias, el FOAP. Los participantes que forman parte del FOAP sabéis que la mayoría de formaciones que se hacen dentro de este programa son certificados de profesionalidad, cuya certificación tiene validez a nivel estatal. A raíz de esta resolución que decíamos que había salido al principio, nos obligaron a suspender todas las acciones formativas presenciales. De hecho, todavía continúan suspendidas estas acciones formativas presenciales. Posteriormente, se publicó una resolución que nos permitía a las personas, bueno, a las entidades que gestionamos este tipo de formación, nos permitía poder avanzar en la línea de utilizar herramientas telemáticas o entornos virtuales de aprendizaje para las especialidades formativas que lo permitieran. Es decir, se nos abría una línea de trabajo a través de la cual, si el certificado de profesionalidad, según la normativa del SEPE, podía pasar a teleformación, podíamos empezar a trabajar en este sentido para dar una respuesta. Hay certificados, quiero aclarar un poco, que en función del certificado de profesionalidad al que nos estemos refiriendo, hay una normativa del SEPE que indica que hay determinadas horas que podemos pasar a teleformación, pues porque a lo mejor no requieren el uso de algún tipo de material específico o que tenga horas que requieran la adquisición de competencias que sean un poco más prácticas y sí que se pueden pasar online, pero hay otras horas que, por estos motivos que os digo, para poderlas certificar, se tienen que hacer de manera presencial. En este caso, el equipo técnico de Can Calderón ha trabajado para hacer una valoración técnica de los certificados de profesionalidad que se están llevando a cabo, cuáles de ellos se pueden pasar a modalidad de teleformación y cuáles de ellos, por normativa, no se permiten. En este sentido, también se ha hecho una valoración técnica de aquellos certificados que tienen menor nivel de capacidad, es decir, que a lo mejor es un nivel 1 o en función del nivel, pues la capacidad para entrar al certificado es mayor o es menor. En este caso, se ha valorado también la viabilidad de poder realizar en función de las herramientas que tienen los participantes en función del nivel de certificado, si se pasaba a teleformación o no. En este punto, ahora mismo, nos encontramos y que sepáis que si sois participantes de diferentes certificados de profesionalidad, pues los técnicos nos estamos poniendo en contacto con vosotros en cuanto tengamos más información para saber cómo proceder al respecto. En relación a si sois una empresa con alumnos que podáis tener en situación de prácticas o en situación de contrato, como os comentaba anteriormente, el programa 30 Plus va dirigido a personas que, digamos, están contratadas y combinan una formación. En este caso, si sois una empresa que tenéis personal contratado a través de este programa 30 Plus, pues vuestro contrato se puede ver afectado a causa del COVID-19. En este caso, en el día encontraréis las indicaciones del SOC al respecto y también se os indica un nuevo espacio que está habilitado para poder dar información sobre los programas que tiene un documento de preguntas frecuentes, derivadas de la COVID-19. Esto va muy bien porque es un recubil, digamos, de las preguntas frecuentes que van surgiendo de otras empresas y demás y puede ser, bueno, es bastante útil para poder ir solucionando dudas que nos puedan ir surgiendo. Aquí tenéis toda la información, si en este caso es vuestro caso que sois una empresa que tenéis acogida a alguna persona a través del programa 30 Plus, en la guía tenéis la información y los links para poder acceder a este documento de preguntas frecuentes que os comentaba del SOC. Por otro lado, en las enseñanzas profesionalizadoras, pues comentaros también que lo que ofrece la guía es un poco la misma información que ofrecíamos anteriormente con los participantes, pues que quedan suspendidas las prácticas en formaciones, si se están haciendo en formaciones en centros de trabajo y lo de la formación profesional dual que hemos comentado anteriormente. Por otro lado, a raíz de que la formación profesional, como os comentábamos, actualmente está suspendida hasta que no se levante este estado de alarma y podamos ver cómo proceder al respecto, Can Calderón ha puesto en marcha un proyecto que es el de formación online Nota Tourist, en el marco del cual encontramos estos webinars como el que estamos realizando ahora. Esta formación está destinada principalmente a reforzar los recursos online y hacer un acompañamiento personalizado a través de esta formación telemática y webinars que sobre todo van sobre competencias digitales o búsqueda de empleo. Esta formación va dirigida a cualquier persona que tenga interés en participar, que tenga un conocimiento básico de informática simplemente por el hecho de que nos tenemos que conectar de manera online para poder acceder a la formación, que pretenda mejorar sus competencias digitales y que disponga de un dispositivo con conexión a internet y una dirección de correo electrónico. En la guía encontramos información detallada de la programación de estos webinars con las tickets MES Fácil. Tenemos también un correo electrónico para poder, en el caso de que a alguno de vosotros que vais accediendo a los diferentes webinars, si os ocurre algún tema de interés que queréis tratar o que a lo mejor os resulta interesante que pueda ser para poder realizar nosotros un webinar, sí que podéis enviar un correo en la guía tenéis una dirección de correo electrónico para que podáis hacernos llegar vuestras propuestas y serán valoradas de cara a poder realizar otros webinars más adelante. De todas maneras, también tenéis el link para poder acceder a las grabaciones de los webinars que ya se han realizado. En este sentido, os quiero enseñar también si nos vamos a través de la página web, aquí están los de las campañas que yo os decía anteriormente, pero en esta página de oportunidades de ocupación y formación, si entramos en viladecans.cat ocupación COVID, tenemos el servicio de formación en línea que os comentaba yo anteriormente, la relación de webinars que se han ido haciendo dentro del proyecto Amnesty que es más fácil y aquí, donde pone vídeos de webinars, podemos acceder, si abrimos el enlace, se nos abre este link que nos lleva a YouTube donde podemos acceder a todos los vídeos de los webinars que se han realizado anteriormente. En este sentido, tenemos acceso a volverlos a ver. Como os comentaba, aquí está el de Cuneis la Sasa Saló que os comentaba anteriormente. La guía también hace mención y dedica un apartado a la formación y el trabajo para jóvenes. Aquí, bueno, se nos indican diferentes programas que se realizan en Can Calderón que van dirigidos a personas jóvenes. Como os comentaba, el programa de formación e inserción del PFI va dirigido a personas jóvenes entre 16 y 21 años que dejan la educación secundaria obligatoria, no siguen estudiando, por tanto, están como fuera del sistema educativo y tampoco participan en ninguna acción formativa. La idea de este programa es poderles proporcionar a estos jóvenes un retorno al sistema educativo y un aprendizaje también imprescindible para poder acceder al mercado de trabajo. En este sentido, la guía también indica una novedad y habla de las prescripciones para poder participar en estos nuevos PFI que son del 25 de mayo al 5 de junio y que en principio se realizan de manera telemática. En la guía está toda la información del calendario de estos PFI, del procedimiento de matrícula telemática y en todo caso, si fuera necesario, cómo hacer para hacerlo de manera presencial. También en este apartado de la guía se encuentra un enlace para ver las diferentes especialidades que se realizan en Can Calderón en relación con los PFI. Otro apartado de la guía en relación con los jóvenes habla del servicio de garantía juvenil. Esto es una iniciativa europea que surgió para jóvenes entre 16 y 30 años con el objetivo de reducir el paro juvenil que está impulsada en Cataluña a través del SOC. Este servicio acompaña en la búsqueda de empleo, promueve también contratos de prácticas para jóvenes titulados, ofrece formación especializada y orientación laboral por soporte a la emprendeduría o iniciativas de movilidad internacional. Bueno, que sepáis que en la guía encontraréis también los enlaces que os permitirán acceder a la información sobre qué pueden ofrecer desde el servicio de garantía juvenil así también como una dirección de correo electrónico de contacto para que podáis hacer consultas o bueno, si queréis más información también dirigiros directamente aquí. Otro de los programas para jóvenes que se lleva a cabo en Can Calderón es la Casa de Oficis. Este programa va dirigido a personas jóvenes también entre 16 y 24 años que vivan en zonas en las zonas de Punén y Monserratina que tengan el graduado de ESO o equivalente y que quieran mejorar tanto su preparación profesional como su inserción laboral. Lo que ofrece este programa son seis meses de prácticas décadas de formación y seis meses de contrato laboral en dos especialidades. Las que se están realizando actualmente es polimantenimiento difícil y instalación y mantenimiento de jardins y zonas verdes. Esta iniciativa está subvencionada por el SOC en el marco del programa Treballa als Barris y ahí que las zonas en las que se aplica sean las zonas de Ponén y Monserratina porque este programa Treballa als Barris lo que pretende es dar soporte a los territorios que tengan una necesidad de reequilibrio territorial y social. En este caso son estas dos zonas las que están afectadas. Que sepáis que en la guía encontraréis la información también por si os encontráis en una de estas sois jóvenes entre estas edades cumplís estos requisitos y os interesaría poder formar parte pues tenéis la información para poder acceder a la edición y se realizará pues un proceso de selección online. Por último también comentaros dentro de este apartado pues que surgió un programa que estaba dirigido a jóvenes y que se enmarca dentro del programa de distribución y logística que se llama OIL Ocupación a la Industria Local. Este programa lo que pretende es seleccionando y teniendo en cuenta la transformación digital que tienen las empresas hacia la industria 4.0 esto analizando las industrias y este cambio nos damos cuenta de que hay unas necesidades del sector que requieren unos puestos de trabajo diferentes a los que se generaban anteriormente. En este sentido nos dimos cuenta analizando este sector de trabajo que preparando a personas en estos nuevos puestos de trabajo que estaban saliendo en relación a esta industria 4.0 se podía dar respuesta a esta nueva necesidad de las empresas. El programa va dirigido a eso va dirigido a poder ofrecer una formación cualificada y adaptada a estos nuevos perfiles profesionales. Lo que se creó fue un challenge industria donde un influencer graba un vídeo donde está trabajando en una empresa y aprende tareas que se desarrollan en este perfil profesional nuevo. Se pretende por tanto dar visibilidad a estas oportunidades de trabajo y despertar la curiosidad de los jóvenes hacia estos nuevos oficios industriales para dar respuesta a esta nueva necesidad de la industria. En la guía también encontraréis toda la información sobre estos perfiles profesionales. Lo que os queríamos comentar que ya lo ha adelantado también Maika es que en cada uno de estos apartados al final de todo también tenemos un documento un nuevo apartado que es el de las preguntas frecuentes. Aquí ahora también os lo enseñaré pues lo que se hace es que cada semana desde los diferentes servicios de Can Calderón realizamos una recogida de las preguntas frecuentes que vamos recibiendo tanto de alumnos como de empresas como de docentes y recogemos esas preguntas ofrecemos buscamos esa respuesta siempre yéndonos a una fuente oficial y la recogemos en este documento de preguntas frecuentes además de encontrarlo en esta guía este documento de preguntas frecuentes también lo podemos encontrar en la página web que os enseño donde lo podéis ver ahora os enseñaré también esta guía de aquí pero donde os encontré antes que están las guías de ayuda a las empresas medidas de ocupación la de comercio encontramos las preguntas frecuentes si venimos aquí tenemos para preguntas frecuentes de ayudas a autónomos y empresas si bajamos sobre la situación actual laboral y tenemos preguntas que nos han hecho algunas personas y bueno y si entramos aquí dentro encontramos la respuesta y encontramos si tenemos una fuente oficial encontramos la fuente oficial a la que os podéis dirigir para poder siempre confirmar la respuesta en la fuente por si hay alguna actualización de última hora veis que hay demanda de ocupación trámites de prestación todas las preguntas que hemos ido recibiendo y las respuestas que hemos ido dando junto con las fuentes desde donde las hemos extraído están aquí la última parte de la guía es un apartado de anexos en este caso lo que hay es una relación de las fuentes de información desde donde se han extraído toda la información y los contenidos para poder hacer esta guía encontraréis los reales decretos publicados desde los que hemos obtenido la información información también recogida en la administración autonómica pues la Generalitat de Cataluña el Consejo de Relaciones Laborales de Cataluña el SOC etcétera información también recogida de la administración metropolitana lo que sí que nosotros recomendamos como os comentaba Maika lo que hacemos es una recogida semanal de toda la información que se actualiza nosotros entramos en esta guía vemos de una manera un poquito más ágil y más fácil que lo que pueda ser leer el BOE o leer alguna otra documentación accedemos a esta información pero sí que es verdad que si nos interesa acabar de asegurar la información simplemente porque no haya habido una actualización de última hora siempre recomendamos poder acceder a la fuente oficial para una vez ver que no haya habido sobre todo eso un cambio de última hora sí que os quiero enseñar también aprovechando que veáis un poco el formato de la guía nosotros hemos hecho una presentación que también vosotros podéis acceder a ella junto con el vídeo que hemos grabado ahora pero sí que queríamos que vierais un poco qué formato tiene la guía pues como veis el índice es como lo que os hemos ido poniendo aquí tenéis las novedades que hemos ido diciendo y tenéis los apartados junto con la información que encontraréis y los links si es necesario pues accederéis a los links en el caso de que haya algún link oficial al que podáis acceder por mi parte ya está espero que haya quedado claro y que no tengáis ninguna duda al respecto dejo paso a Cristina por si hay alguna pregunta en la que os podamos echar una mano muy bien gracias compañera súper completa y muy bien explicada porque la guía es que da para mucho por eso tenemos la necesidad de explicarlo pues tengo pocas preguntas con lo cual es que habéis explicado muy bien me comento por aquí si no soy de Viladecans ¿puedo apuntarme a las ofertas de la bolsa de trabajo? antes que hablabas de las bolsas de trabajo diferentes que había si si esto lo comentamos en el webinar además de Shasha Salop es verdad que nuestra bolsa de trabajo Shasha Salop entonces hay que estar registrado en nuestra bolsa de trabajo quiero decir esa persona si es de otro municipio tendrá que ir pues al ayuntamiento de su municipio a registrarse a darse de alta en esta bolsa de trabajo luego por supuesto una vez que esté dado de alta puede acceder a la página web mirar todas las ofertas y apuntarse de la que quiera cumplir los requisitos etcétera pero tiene que estar registrado entonces si no es de Viladecans tiene que dirigirse al ayuntamiento a su centro de promoción económica y en todo caso pues al más cercano que tenga este servicio y registrarse primero y darse de alta también me preguntan que dónde se puede informar ay perdón por qué medios se puede acceder a la guía y si se puede descargar a través del móvil si a la guía podemos acceder a través de la página web y otra vez lo cual teniendo pdf y acceso a internet con cualquier dispositivo si exacto con cualquier dispositivo se puede descargar de hecho vamos a hacer la prueba entramos en la página de viladecans.cat seguimos al teucustad en el apartado de fax empresa, empreendedoría y ocupación tenemos la guía de empresas si por ejemplo nos dirigimos a la guía de ocupación le damos a no se aparece aquí es decir que esto podéis acceder teniendo conexión a internet desde cualquier dispositivo incluso podéis también si en el caso de que ahora porque os hemos hablado en exclusiva de las medidas de ocupación pero si alguien le puede interesar también está la guía de ayudas a empresas que también puede acceder a ella y bueno luego os comentaremos la guía de formación online para comercio muy bien pues a eso íbamos a las novedades cada semana pues con los webbinas nos vamos informando de todas las novedades que van surgiendo en esta ocasión nos informamos de los próximos webbinas que os decía al inicio sobre los el bloque de webbinas que se van a hacer en el mes de junio tenemos la semana que viene un tutorial para utilizar el Classroom para alumnos y profesionales tenemos muchos alumnos y profesores que están utilizando tanto a nivel de Can Calderón como a nivel de ciudadanía y nos ha parecido interesante hacer un tutorial luego la siguiente semana tenemos un itinerario formativo para la ocupación que también lo presentará la compañera Maika vale a la siguiente semana tenemos competencias y certificación digital a través del ACTI que lo realizaré lo realizaré yo vale para saber que es el ACTI para que funciona etcétera etcétera y luego como último para crear la red social con LinkedIn recordamos que también hicimos un webinar sobre redes sociales y al final se hizo una encuesta y el que más interesaba para explicar era LinkedIn con lo cual como veis pues las demandas son órdenes y lo vamos haciendo tal y como decía Jessica que cualquier duda que tengáis cualquier otro tema que queráis comentar pues dirigiros tanto para escribir inscribiros a los webinars como para ofrecer nuevos aquí en la inscripción un aulaoberta en el correo aulaoberta arroba viladecars.cat vale bien llamar al número de teléfono 93 335 1804 vale también continuamos como novedad el newsletter semanal este newsletter se envía a las personas de ocupación a todos los usuarios que tienen donde se va informando de todas las novedades así cada semana están informados de todas las novedades como otra novedad también tenemos dos guías de oferta de formación online una de comercio y otra de ciudadanía una de ellas va a salir publicada ya esta semana en esta guía de oferta de formación sale toda la formación que ofrece Can Calderón especificando cada curso y si clicáis en cada curso os enlazará a una página con los contenidos la cantidad de horas los requisitos etcétera etcétera tenemos uno separado de comercio y otro de ciudadanía debido porque para cada uno hay una serie de requisitos o disposiciones diferentes unos más centrados al comercio otros a la ciudadanía así que os animo a que después de este webinar y que rellenéis el cuestionario por favor pues ya podéis empezar a mirar tanto la guía que han explicado mis compañeras como estas nuevas de formación y os esperamos en aula oberta para lo que necesitéis tanto para la formación como si necesitáis otro tipo de ayuda o necesidad vale como último como recordatorio los teléfonos generales y de ocupación la siguiente diapositiva perdón vale sí cualquier información que necesitéis general que no sepáis a qué departamento dirigidos pues manda un correo electrónico a cancalderón arroba viladecans.cat vale o ocupación arroba viladecans.cat muy bien pues muchísimas gracias a todos y a todas por asistir sobre todo por favor rellenar el cuestionario si utilizáis tablet es posible que no os deje rellenarla por un problema técnico pero no ningún problema vale muchísimas gracias a todos y a todas gracias gracias a todos